no tienes olvídate los 6 y el oracle que les parece el oracle no 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 los eran bien difíciles creo que lo estaba practicando el ranking pero nunca lo visto en torneo en qué momento entrar no recuerden que hay un poco si abajo stingers se puede estar muriendo cuidado y ahí está a favor de michael dice ahí yo me voy a llevar el kill sobre stingery first not para la gente infiniti aunque mi pp se puede estar muriendo a manos de chris black cuidado si es mayor otro golpe pp fairy falda aguanta gollira se encarga de prada si al parecer va a morir de nuevo stingar en la parte inferior la ralentización será suficiente luce min para darle la vuelta a michael en peligro stingers se queda para dar unos últimos golpes pero michael regenera con lo que le queda en el magic stick papita no puede abalanzarse para matar a héctor que se refugia detrás de la torre y el segundo kill para el equipo de infiniti es abusando de un error tan frágil como lo es silence y aprovecha muy bien ahí también lo que aprovecha entonces es en llevarse el kill sobre scoffield tranquilamente prada mata a este club en un momento no porque para poner más héroes hablando de muertes para tener antecontando a cristo y en el bolain para lograr escapar pero dura apenas si no me equivoco la experiencia lo dieron esos neutrales tiene aún el bicho encima reduciendo su armadura y no tiene buena de igual manera lo van a dar casta en rango de la tierra que el slide of peace de pipi asegurando el cuarto kill para el equipo de infiniti ahorita de nuevo quieren hacerle focus de la parte toda esta templar y ahí está reina blog sigue el bot lining van a matar a la templar en la parte top llega michael y se queda casi sin mana este store spirit y de nuevo golpean a prada entonces whisper no tiene mana pero si tiene ahí todavía disponible el story de quito el farm que puede sacar gollera se ha quedado en la parte de mid cubriendo esa línea y cruz la se encuentra entonces con prada y lo van a matar a prada tiene que morir otro kill para los chicos de viscose ok esto para traer no es y comienzan a jugar agresivo igual que el enemigo y básicamente empatan este marcador aunque esto queda atrapado ojo el que llega le damos la vuelta el final de cuentas tiene pipi para trocar el remate asegurando que esto se transforma un intercambio pero a todo esto sucede lo que mencionamos hace un rato papita ya ha tumbado la torre en la parte inferior de matar con lo que la que incluso molesta está a punto de bajar a terreno los sirinche lo tenía atrapando bien scotting pero no puede hacer mucho para apoyar al compañero pero sucede no 3 4 eres en smog lo tanquea un supojo si al final ahí se llevan la vida de stingers pendiente de mover el juego genera algo de ritmo pero puede darse lujo de fama un poquito más rápido y en realidad encontramos a gollera un poquito más para ver si tenemos como matarlo aguanta bastante el juicio hacia los gris por ahora queda salvo pero no al final de cuentas es crisis en otra parte nada que termina tomando la cabeza de la templar y scotfield a lograr escapar por la parte inferior aunque esto no es su barrio en ese jetpack en la parte top tenemos un duelo interesante pero no mariano está atrapado por esta arena blood entonces de whisper sigue peleando también héctor activa el eclipse de gestinger mariano solo pero es para un estrello si puede matar a héctor global silence justo a tiempo para frenar las intenciones de pipi en lo global sines y es lo que hace infinitimente un smog porque son tienen el rabas entonces ya no hay esa respuesta molesta de que se inicio con rabas me va a frenar el contra el cola no y encontramos a la luna de la vida de medio por si acaso son también se termina comiendo de la duración de la habilidad llega cuidado lanzamos el espíritu más no lo tiene disponible whisper para intentar matar el son de fin encima de pipi y es gris termina transformando esto en un dos por uno pero bueno vamos a ver si eso es real durante los siguientes minutos pero por ahora es una partida bastante pareja eh encontramos una apertura en la línea de medio con el año progresivo del flameguard scotfield termina cayendo dejando esto 8 a 8 hiper mega parejo y hacer un ejercicio un poquito más sencillo de matar que el mismo hombre respiro directo logra el salto terminamos con el tie hunter silenciado aún sin que bola con la arena inmediatamente colocamos el arcane cruz lo van sale ya a continuación es imposible que pueda esperar para alguien del equipo de infiniti vamos por el siguiente la lista que es la tempra en la duración de la bkb kriss va a lograr asegurar junto con su equipo en la primer team paix coordinada y ahora sí se le pone un poco difícil de transformarse en una pelea y a su vez se transforma en un rochán muy rápido para el equipo de infiniti y más fácil de cualquier cosa que pasa el equipo total y ahí whisper aprovechaban encontrar mal parado a a michael no en la parte de mí utiliza un espíritu mar lo clava hacia la pared e inmediatamente llega así es mail para ayudar y llevarse el kill el amigo whisper al final así que michael no se puede ni confiar un momento porque el vórtex es de mayor duración la lanza del marzo pero bueno la cosa va bien para el equipo de visión vamos a ver si lo logra mantener luna se ha mantenido tope de network en la partida pero la tonta también ha logrado esperar un par de posiciones más lo matan a parada abajo si tienes la visión ahí inmediatamente scoffield se encuentra con ese con ese pobre tie hunter y abajo lo pueden matar a raíces cuidado pipi activa la bkb ojo global style para condicionar y mira espero que active la bkb lo van a matar a pipi uy no no previo apenas pero no el clover el clover se encontró si no me equivoco ah y al final casi casi con millas tanto impacto no se le siente en el juego por ahora el equipo de infinitivo intentando ir por el recampo en los fondos que acaban de encontrar un hueco y lo transforman en un kilpon atrapante al ricky porque ahí criss tiene bkb dice ya búsquale para atrás afuera y los termina votando de su rotación la tiene clarísima el equipo de visión si querían hacer su roshan tranquilo ahí también y justamente no lo agarraron no tiene bkb cinco segundos bkb cinco segundos no 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 hermano el tiki taca le hicieron a pipi se va a morir en la parte de mí continuó activó la bkb imp estaba muerto y activó muerto aprendió muerto yo vi que la aprendió muerto y ahora la verdad que pasa con infinitivo ya las están hoy se siente que luego de la primera intención de visco la trampa no está por ahí encima pero vamos a ver no qué tal funciona para la brud mama esa habilidad es muy disruptiva cuando juegas a la ofensiva los pasos a la defensiva no sé de qué tanto valor o sea creo que también sirve como oye los huchos de scott y la garonda weaver el pússil usen beam forzamos el timelapse tiene como atraparlo a que incluso termina ralentizando más y es una inversión grande la de centro no voy a subir encontrando la parte de su verón pero cuarto de segundo papita logra el silencio se comienza a regenerar pero inmediatamente la llegada de whisper para 10 mar a la bruce mother y el fly que va para el storm spirit literal falado sin polo ahí y le salió san juancho ahí sí está sin polo fácil ahí también la cámara pero eso va a ser el problema para papita no trataría de escapar de algo pero ahorita no tiene ni la bkb encima terminó hace poco nada más de saga ni excepter y se le está complicando poco a poco al menos vamos viendo 6k diferencia valor neto a favor de la escuadra de viscose 18 8 el marcador en 25 minutos de partida estamos entrando ya lo que viene a ser el leitgen de este primer encuentro veo 3 de división 1 en la región sudamérica y por ahora pues veamos que hace tie hunter que ya está próximo a terminar al menos esa blindager para que tenga el factor iniciación y no lo sorprenda rápido este silencer cancelándolo con un global silencio porque sería el objetivo a matar también no puedes ignorar este estabilidad tan poderosa wow iban también no les en la línea inferior la luz moder pudo desequilibrar un poquito más a mí lograron tumbar la torre en la línea de medio mucho antes la templar iba topeando en negro medianamente y en una sola pelea donde viscose dijo ya tenemos lo necesario vamos ganan una dos tres cuatro al hilo y este juego se le comienza a desmordar muy rápido infinity a pesar de que ahora no pero hace unos minutos tenían la misma cantidad de recursos que el enemigo para decir podemos pelear no pero discos no por no nos seguimos más peligrosos si el que no es más peligroso de la región y vamos a avanzar a terreno elevado al parecer mi querido como esto lidera la carga de la parte superior invoca las ilusiones de la manta levantamos el bulwark para jalar un poco del agro de la estructura y no le queda de otra lembre explique de a poco intentar hacer algo con el slide of this que no es mucho lo han matado tres de seguida su indemnización se ha visto bastante bastante corta defiende de a pocos el storm busca un approach un poquito más agresivo colócalo por si acaso los silencheros terminan bloqueando la tendrá tiene que aparecer para intentar defenderse el que en bola lo tenía atrapando el daño es considerable pero saben que no pueden abalanzar encima del tiene la ventaja de rojan es gastar recursos es lo que quiere chris que lo maten comprometan posición y que venga el contragolpe de viscos la torre casi a punto si por ahí simplemente manda las ilusiones para que hagan el trabajo sucio de presionar esa tier 3 pero se defiende con lo que puede la escuadra infinity por aquí gollira y se va a morir en la parte tomes coffee dice creo que me quedé un poco tarde de repente estaba hiteando un poquito más no sus compañeros ya se retiraron así que fuera el clower en la parte top y haces daño en esta tier 3 también de parte de los chicos de viscos y por ahora si es mal 10 segundos para ese ages of the immortal puede expirar e inmediatamente también está trabajando en esta guinzo bueno la shipstick no esta side of vice para el store spirit pero más que eso no puede hacer porque ahorita lo van a gankear si llega whisper y lo encierran créeme que se va a morir papita en la parte top inmediatamente está retirándose y dejando como pequeños wards a los spiderlings pero más que eso ya no puede hacer papita sabe que si se enfrenta que whisper actuaría la bkb arena blot y quedarían cerrados sin ningún problema y así que al final esperemos a ver si es que inicia lo hace algo respecto a la escuadra infinity o vemos la iniciación de viscos no porque constantemente también lo ha estado haciendo si es mal con su store spirit y la bkb que la tiene ahorita en siete segundos esa trampita que puso la broma del almero obviamente alguien iba a pisar pero no es como que sirva sirva de algo que digamos a punta de ilusiones luna comienza a trabajar encima de la estructura mientras tanto weaver termina cayendo no sé en una intención de revelar al enemigo remover algo de guardeo pero ya cuando la cosa está tan difícil necesitas todas tus fichas porque ahora se viene un 4 en contra de 5 y ahora intentan defender con todo pp regresa con el fire reno y se está comprometiendo mucho cuidado pp tiene que activar la bkb mientras tanto matan aquí también a este clover inmediatamente también viene lo que viene a ser el rino blot lo van a matar a papir lo van a matar también a raíces 3 baja por parte de los chicos de fin y ahora también lo van a matar a frada muere prada y son cuatro euros abajo por parte de los chicos de infinity no hay como defender no hay balba chimpé ya está gordísimo con esa luna ya no tiene la luna se para y solamente mete ra y de esta manera piscos ella la primera partida de este mejor de 3 1 a 0 tuvieron su momento no a mí me sorprendió bastante porque infiniti empezó bien creo yo que quedamos bien en eso